Con el fin de apoyar a los productores de zonas áridas y semiáridas del Estado, se llevó a cabo un convenio de colaboración. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión Nacional de Zonas Áridas con ASA, mismo que atestiguaron el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y Enrique Martínez y Cortines, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarta. Los funcionarios de la General y Federal entregaron también 10 de 500 certificados a extensionistas que son los encargados de promover el desarrollo de la zona rural. Con el fin de apoyar a los productores de zonas áridas y semiáridas del Estado, se llevó a cabo un convenio de colaboración. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión Nacional de Zonas Áridas con ASA, mismo que atestiguaron el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarta. Los funcionarios estatal y federal entregaron también 10 de 500 certificados a extensionistas que son los encargados de promover el desarrollo de la zona rural. Con la finalidad de promover las actividades formativas, culturales y los oficios que se ofrecen en los centros comunitarios de desarrollo, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y su esposa, la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Greta Salinas de Medina, recorrieron una exposición en el macrocentro San Bernabé. Medina de la Cruz destacó la importancia de llevar a cabo obras como el macrocentro que fortalecen el tejido social.